... Buenas tardes, en primer lugar pues como nos agradecer la visita de nuestro delegado territorial Oscar Curtido... ...y sobre todo ver las mejoras que estamos teniendo en esta vía pecuaria mojón de la víbora... ...y que es una realidad... ...estamos viendo ahora mismo una zona que prácticamente los vecinos eran intransitables... ...y a día de hoy podemos decir que vamos a disfrutar hoy y durante mucho tiempo... ...de una vía pecuaria tan importante para entrelazar lo que es Ubrique con la zona de expansión... ...también el siguiente tramo que estamos viendo pues el volumen que ha cogido la zona de peatonal... ...para poder disfrutar en este corredor verde como lo estamos llamando pues... ...es una actuación que la Junta de Andalucía en su día apostó... ...y tenemos aquí a su representante por mejorar para los vecinos de Ubrique... ...una zona tan importante como la que estamos viendo ahora mismo... ...y es una realidad ahora mismo. Hablaba con el delegado que a día de hoy pues hay todavía muchas, un par de semanas todavía de trabajo o tres... ...que continuarán las mejoras pero sí es una realidad... ...y desde aquí como siempre hay que agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de los... ...de los trabajadores y de la Junta de Andalucía por aportar por esta vía pecuaria. También quiero aprovechar pues que ayer pues nos llegó a primera hora de la mañana esa edad desfavorable... ...la cual conlleva a que tengamos ahora mismo el plan general provisional aprobado... ...que se hizo allí en el pleno ordinario de este ayuntamiento... ...y también pues aquí públicamente me gustaría agradecer en este caso a la Junta de Andalucía... ...a nuestro delegado territorial, la labor, el trabajo que se ha hecho por parte del compañero... ...también de nuestra delegado territorial de fomento Carmen Sánchez... ...de todos los técnicos que han estado implicados por ese esfuerzo... ...y cómo no, me tengo que acordar también de todas las corporaciones anteriores... ...de todo el trabajo que se ha hecho por parte de tantas y tantas personas... ...para que hoy sea una realidad ese plan general provisional aprobado... ...y decir que ya nos falta muy poquito para algo tan importante como es tener... ...insisto, el plan general, el PGU como queramos decirlo... ...para el pueblo de Ubrique porque eso es lo que nos va a hacer... ...de una forma conjunta crecer en algo tan importante como es nuestro suelo industrial... ...nuestra capacidad de crecer en todos los ámbitos... ...y en definitiva, Óscar, gracias por la labor que ha hecho por parte de Andalucía... ...y como tengo que decir, me consta que también ha hecho un esfuerzo importante... ...para que hoy los ubriqueños sea, o digamos, un día importante... ...casi casi casi como el Día del Petaquero, no... ...junto al Día del Petaquero, algo importante, así que gracias Óscar. Bueno, pues para mí como delegado de Sostenibilidad de la Junta Andalucía... ...tengo que decir que es un placer estar por aquí y un orgullo, ¿no?... ...sobre todo para realizar esta visita técnica que estamos haciendo... ...para comprobar el avance de los trabajos que se están llevando a cabo... ...en esta vía pecuaria, en esta cañada real mojón de la víbora... ...no es la primera vez que estamos aquí, ¿verdad, alcalde?... ...hemos venido en varias ocasiones cuando nos lo solicitó el alcalde... ...para que se pudiera hacer esta actuación cuando vinimos a presentarla... ...y hoy estamos aquí para continuar el avance de estos trabajos... ...y como dice el alcalde, él tenía muchísimas ganas de que pudiéramos venir... ...a comprobar estos trabajos, porque no se daba crédito... ...del antes y el después que se está surtiendo, está surtiendo efectos... ...en todas estas zonas. Es una actuación que aproximadamente se está actuando en unos 2,8 o 3 kilómetros... ...que comprende, pues, desbroce en todo el recorrido... ...y además, pues, se está también reparando el firme... ...como podéis ver, tanto con este hormigonado... ...como también en el firme de aproximadamente 1,7 kilómetros... ...de toda esta vía pecuaria, pues, para mejorar las condiciones... ...y para darle la conectividad necesaria... ...desde la zona de expansión hasta Urique, ¿no?... ...es numerosas las personas que desde ya, ¿verdad, alcalde?... ...están haciendo uso de la misma y así me lo trasladaba Mario... ...por tanto, yo estoy encantado de que la Junta de Andalucía... ...vuelva a mostrar la utilidad de aquellos municipios que lo reclaman... ...es decir, yo tengo claro que debemos de ser una administración útil... ...y aquí estamos dando muestra de ello... ...por tanto, para mí ha sido un verdadero placer... ...poder comprobar el avance de estas obras... ...unas actuaciones que superan los 146.000 euros... ...el coste de inversión en esta actuación... ...y que, por supuesto, desde ya, pues, mejorará las condiciones... ...y la vida de todo Uriqueño y, por supuesto, en las dos, tres semanas... ...que queda para finalizar estos trabajos, pues, se culminarán... ...con todos los detalles que quedan, ¿no?... ...quiero terminar sin antes, pues, agradecer el buen trabajo... ...que se está haciendo también por parte de Traxa... ...que es la empresa que está llevando a cabo estos trabajos... ...nos acompaña también el coordinador de Traxa, Zacarías... ...que, de una manera eficaz, está gestionando... ...tanto esta como otras actuaciones en vía fecuaria... ...que estamos llevando a cabo en el resto de la provincia... ...y que son fundamentales, pues, para articular... ...nuestro entorno rural... ...y también, pues, para apostar por esta despoblación... ...que queremos evitar, alcalde... ...tanto aquí como en otras muchísimas localidades de nuestro entorno... ...y como bien decía el alcalde, también tengo que hacer mención... ...al documento ambiental estratégico... ...que en el día de ayer se le comunicó directamente al alcalde... ...y bueno, y que de manera tan veloz también, pues, me ha trasladado... ...que han dado conocimiento y aprobado en el Pleno Municipal, ¿no?... ...pues esa es una apuesta más, es una apuesta más... ...que se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía... ...con diligencia, porque entendíamos que Ubrique... ...debe de contar cuanto antes con un plan general de ordenación urbana... ...adaptado a los tiempos, y por supuesto, este trámite previo... ...de la aprobación del documento ambiental estratégico de la DAE... ...pues se hizo en el día de ayer... ...y eso, pues, pone un granito de arena más... ...para que esta aprobación del pegó, pues, sea una realidad... ...más pronto que tarde, alcalde... ...pues nada, yo estoy más que satisfecho de poder contribuir... ...a seguir trayendo buenas noticias al municipio de Ubrique... ...y amenazo con que no será la última. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!